Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cantarán Y volverán, no se retirarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Y los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Se liberarán y no se cantarán Y volverán, no se retirarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Y volverán, no se retirarán Y volverán, no se retirarán Caminarán y no se cantarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas como un pará que bajará, como la caída, como la caída, como un pará que bajará. Se liberarán y no se casarán, y poderán, no se vacinarán, lleva la fuerza que está, lleva la fuerza que está, lo que será, lo que será que no hay. Llevar la fuerza que está, lleva la fuerza que está, lo que será que no hay, como la caída, como un pará que bajará, como la caída, como un pará que bajará. Se liberarán y no se casarán, y poderán, no se vacinarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan el Jehová, como la caída, como la caída, y poderán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan el Jehová, Llevar la fuerza que está, lleva la fuerza que está, lo que será, lo que esperan el Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos Jesús, gloria a Dios. Gracias Jesús, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te bendice Dios, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan el Jehová, aleluya. Bendito Dios, aleluya, santo Jesús. Así que el Señor es nuestra fortaleza, amado, nuestro pronto auxilio, en medio de cualquier tribulación, aleluya. Bendito Dios, Isabel, que es nuestro refugio eterno, aleluya, en el cual podemos confiar plenamente, aleluya. Que aunque el hombre falle, aleluya, que aunque el hombre diga eso y aquello y no haga, pero sin embargo Dios nunca va a fallar, amado, aleluya. Él siempre ha sido fiel a sus promesas, aleluya, en las cuales nosotros podemos descansar confiadamente, aleluya. Santo Jesús, gloria a Dios, bendito Cristo, aleluya. En este mes quisiéramos empezar un mes de oración, amado, aleluya. Bendito Dios. Vamos a hacer una oración miércoles y viernes y el domingo para hacemos nuestro servicio regular, aleluya, con el estudio bíblico. Los cánticos y el mensaje de la palabra del Señor. Pero sí, miércoles y viernes lo vamos a dedicar en oración al Señor, aleluya. Como es la Línea por ahí en esta ocasión, es el cuco de muchos, aleluya, muchos se asustan, aleluya, cuando dicen que va a haber oración. Fíjense, amado, en la iglesia el de Dios, este es Cristo. El pastor, aleluya, cada principio del año, él declaraba tres meses de oración. Declaraba tres meses de oración, aleluya, porque él decía, porque no sabemos lo que nos espera el año. Solamente Dios sabe, aleluya, lo que él, aleluya, va a hacer. Pero sin embargo, usted y yo debemos estar preparados en lo que vaya a acontecer, aleluya. Bendito Dios de que Dios nos tenga con fortaleza, porque a través de la oración, usted y yo nos fortalecemos, aleluya. A través de la oración, aleluya, usted y yo nos mantenemos firmes en la fe, alabado Dios. Y aunque se mueva lo que se mueva a nuestro alrededor, usted y yo estamos firmes, parados en la roca, alabado Dios. Y eso solo lo hacemos a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través, aleluya, del ayuno. Bendito Dios, para que usted y yo nos podamos fortalecer en el Señor, aleluya. Bendito Dios, para que cuando vengan acontecimientos, aleluya, no nos dobleguemos, no nos tambaliemos, aleluya. O no pensemos a claudicar entre los pensamientos, alabado Dios. Así que, bendito Dios, vamos a empezar este viernes, aleluya. Alabado Dios, con este viernes de oración, aleluya. Bendito Dios, así que vengan el miércoles, vamos a tener un mejor oración. El viernes también oración, aleluya. Y el domingo, pues como le dije, vamos a tener un servicio regular, aleluya, con el estudio bíblico. Alabado Dios, los cánticos y el mensaje de la palabra, aleluya, la detraendo. Alabado Dios, y pues, vamos a seguir hacia adelante, amados. Confiando en el Señor, aleluya. Y como dijo nuestra hermana, estés viendo siempre la visión, aleluya, de que Dios tiene un lugar para nosotros, en cual nosotros podamos declararlo como casa de Dios, aleluya. Bendito Dios, aquí estamos en este local, aleluya. Pagamos una renta, aleluya, sabemos que no es de nosotros. Pero queremos, tenemos declarado que Dios nos va a dar algo, que nosotros podamos decir, es de nosotros, aleluya, en cual nosotros podamos, aleluya, ponerlo lindo, en cual nosotros podamos decir, esta es casa del Señor, casa de oración, aleluya. Bendito Dios, aunque aquí es casa de oración, pero sin embargo, nosotros anhelamos un lugar propio, aleluya. Bendito Dios, en el cual podamos hacer todo, aleluya, con, bendito Dios, movernos, aleluya, con facilidad, con libertad, aleluya, hacer las cosas con libertad. Alabado Dios. Amén. Aleluya. Así que, sigamos orándolos unos por los otros, para que Dios nos ayude, y nos dé fuerza, aleluya. Y para que la iglesia, Cristo, mi rebuje, pueda seguir hacia adelante, sirviendo al Señor, y buscando al Señor cada día. Alabado Dios, aleluya. Así que, en esta hora, aleluya, vamos a estar puestos de pie, aleluya. Y vamos así a elevar una oración, presentar, como les dije, presentar esta obra, presentar a nuestros hermanos, presentar cada petición, cada necesidad, presentar a las vidas, aleluya, que aún no conocen al Señor, presentar a todos aquí a las vidas, que están a través de las redes sociales, aleluya, que nos ven cada programa, aleluya, cada transmisión, siempre están ahí, aleluya, que Dios obra a favor de ellos, que Dios obra en sus vidas de una manera especial, y que Dios siga tratando con aquellos, aleluya, que aún no le conocen, puedan, aleluya, tener esa experiencia y ese encuentro glorioso con el Señor. Bendito Dios. Voy a, antes de todo, pastor, vamos a presentar, Marisa, la llave que nos, orar por este vehículo que Dios nos ha dado. Amén, alabado Dios, aleluya. Y que sea la voluntad del Señor que... Sí, Señor. Marisa, vamos a que pasoremos por el vehículo que el Señor nos dio. Alabado Dios, aleluya. Santo, aleluya. Santo, aleluya. Porque yo estaba en el azul. Santo eres Jesús, te adoramos. Señor, que sirva para que nosotros busquemos más de Dios, y nos busquemos más hacia, hacia el Señor y a la iglesia, y dogramos. Amén, Santo Jesús. Hacer la obra que el Señor quiere que nosotros... Te adoramos, Dios, aleluya. Haga un momento de amor, y en el nombre de Dios. Oramos al Señor, aleluya. Bendito Dios. O sea, pero este manester que ella sea en la cabeza de esta oración, aleluya, Señor. Y también ponga, también, como hay que tomar en el vehículo de Dios, para que Dios lo use. Aleluya. Bendito Dios. Oramos al Señor, aleluya. Por Dios, gracias. Gloria a Dios. Gracias, Padre. En esta hora te damos gracias, Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios. Nuestra manester, aleluya. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Por Jesús, te damos gracias. Señor, Espíritu Santo, te damos gracias. Por haber tomado, Señor, la bendición de nuestros hijos, para el servicio. En este momento, yo, Señor, te vengo representando a ti aquí. Gracias, Dios. Te adoramos. Y siempre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. en un templo de adoración de su vida de salud, de fuerza de pacífico y que le pique a tu santo ser que le diga que haga y que siga en su casa y en su casa y a nuestro pastor y a nuestro esposo y a su hija que le digan que se lo cuanta desde antes de ella que tú puedes le proteger y no termina que nada sino que tú sabes que no